Hola a todos, bienvenidos a Cocina para Emancipados Hoy vamos a hacer una receta muy sencilla y muy saludable Una receta de origen andaluz Vamos a hacer un atún encebollado Primero lo primero, vamos a poner Un poquito de aceite, muy poco, a calentar ¿Por qué? Porque primero vamos a dorar ¿Os gusta mi cuchillo nuevo? Es japonés Vale, entonces, acabamos de cortar la cebolla En este caso, como era una cebolla pequeña Vamos a utilizar una cebolla y media Esto ya está por aquí Bueno, vamos a cortar un ajo Así, en lunitas El atún fresco lo vamos a dorar Primeramente, al que interesa que la sartén esté extremadamente caliente No, que esté muy caliente ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se nos dore el atún De otra manera, lo que conseguiríamos Es que se nos cociera el atún Entonces perdería líquido Aquí, todo así Lo pondremos aquí Perdería líquido y se nos deshidrataría Vale, esto lo tenemos aquí Entonces, ya tenemos la sartén bien caliente Y vamos a dorar, nada, muy poquito el atún Ahí Se nos quiere pegar Vemos con que cojan un poquito de color Un poquito más de aceite Como hemos dicho, queremos que no se nos haga mucho Ya estaría Ponemos aquí, retiramos Primeramente los ajos Un poquito más de aceite Y ahora le pondríamos la cebolla Y ahora fuego Medio fuerte Lo doraremos un poquito Bueno, hemos cocinado durante cinco minutitos Nuestra cebolla con el ajo Ahora le ponemos una cucharadita de orégano Una cucharadita de pimentón Ahí Y ahora cocinamos Cocinamos un poco el pimentón Con cuidado de que no se nos queme Así Levantamos un poquito Para que no se queme Le echamos Medio vaso de vino blanco Dos hojitas de laurel Y medio vasito de agua Perfecto Pues nada Ahora lo dejaremos Una vez que empieza a hervir Lo dejaremos unos 20-25 minutos A fuego medio Que vaya rebajando Que se vaya evaporando el agua Y nada Y luego volvemos ya para mezclarlo con el atún Y ya estará hecho Bueno, pues ya han pasado exactamente 25 minutos Como veis, me queda un poco de juguito Ya está perfectamente caramelizada nuestra cebolla Y ahora le añadimos nuestro atún Vale Vale Pues nada Prácticamente ya está Recordamos que lo hemos dorado un pelín al principio Entonces simplemente ahora Que coja un poco de temperatura Nuestro atún Evitando que se nos cocine demasiado A ver A quien le guste más hecho Pues que se lo dejen más ratito Pero ya prácticamente Ya no nos queda juguito Y lo acabamos de poner Yo calculo que en dos minutos en total Ya lo tendremos listos para servir Y para degustar y comer Os invito a que lo hagáis Porque está muy rico Nada Bienvenidos a cocina Bienvenidos a cocina para emancipados Mi casa, tu casa Gracias por ver el video 87 El día? Die Les Empres Nobody Como